En meteorología, lo sucedido ayer se denomina reventón o frente en racha, un fenómeno extraordinario que ya golpeaba de lleno a la capital rijana. El hecho en sí, el fenómeno se denomina reventón o frente en racha, de manera que el paso de esa tormenta o el desplome de la precipitación arrastra mucho viento, que es el que nos llegó con tanta intensidad, con rachas de hasta 90 km por hora. Después, cuando ha pasado ese viento tan intenso, desde luego cae la precipitación, con el agua, con el granizo y con todo lo que pudimos ver causando los destrozos que vimos. Pendientes del cielo, esta mañana todavía se veían nubes en la capital riojana que presagiaban lluvia. Pero no será hasta mediados de semana cuando vuelvan a aparecer las tormentas. No esperamos tormentas para estos primeros días de la semana, pero sí es cierto que vuelve a entrar bochorno de cada mediados de semana y podremos volver a tener tormentas porque vuelve a haber aire frío en capas adoptadas. No se llega a ir del todo, así que el riesgo de tormenta regresará a mediados de semana. Un mes de julio que no está resultando normal meteorológicamente hablando. No, no es normal. Es normal quizá en La Rioja que haya ese ciclo de calor, tormenta y cierzo. Ese es un ciclo normal. Lo que pasa es que en este julio lo que está habiendo son muchas tormentas, muy seguidas, las precipitaciones están siendo abundantes, muy abundantes. Ya en el valle superan, pues te diría que casi los 100 litros, cuando lo normal en un mes de julio viene a estar en torno a los 30 litros. No es normal. Está siendo un julio muy húmedo, está siendo un julio muy tormentoso y de temperaturas un poco más frescas de lo habitual. Habrá que aprovechar los días de calor porque parece que las judías nos acompañarán al menos lo que queda de este mes de julio.